Música Gracias a todos y todas por venir y gracias especialmente a los organizadores del foro, tanto a Euskó y Cascuncha como a Gobierno de Navarra. Para nosotros, para ANZIN, es un privilegio ser anfitriones de un evento de estas características, especialmente por el tema que se va a tratar y precisamente en Tierra Estella es una de las zonas en la que la incertidumbre por este futuro es mayor. En ANZIN tenemos la suerte de contar con recursos que hasta ahora nos han permitido sobrevivir como pueblo, a las amenazas constantes como son la despoblación, el envejecimiento de la población, la falta de empleo y de perspectivas de futuro de los jóvenes, falta de infraestructuras, de apoyo de las instituciones o ataques a nuestros recursos naturales. Pese a todas estas amenazas, nosotros intentamos explotar más que nunca nuestras fortalezas como pueblo, como son la calidad de vida, el contacto con la naturaleza, nuestra cultura, la identidad de pueblo y apostamos por qué un futuro aquí es posible. Seguro que todas estas ideas salen después a lo largo del trabajo que haremos durante el foro y podremos definir qué modelo de pueblo queremos, qué modelo agrícola, qué utilización de nuestros recursos naturales es la idónea, qué relaciones y qué redes debemos tejer entre los propios pueblos de la zona para que el trabajo conjunto multiplique los efectos para todos. En definitiva, espero que esta jornada de análisis seamos entre todos capaces de dar con muchas ideas para tomar conciencia de lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y logremos obtener herramientas para garantizar la supervivencia de nuestros pueblos en el futuro. Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! al señor al señor al alcalde y al ayuntamiento de Ancín para acogernos y seguro que vamos a tener un tercer día de reflexión, un tercer foro tan interesante como los dos primeros o igual más. A ver, depende de nosotros lo que vamos a hacer, de nadie más. hasta ahora hemos hecho ya dos foros en este tema, uno hace un año, casi día a día, en Serain, en Guipúzcoa. Después, en febrero de este año, hicimos una segunda reflexión, segundo día de reflexión en Barcoche, eso es en Shuberua. Y ahora, pues la tercera, tercer foro, pues lo vamos a hacer juntos hoy en Ancín. Y a ver, la idea entonces sería no empezar otra vez de cero, sino intentar salir de lo que se ha hecho ya y de las reflexiones que hemos hecho, que hemos ya de alguna manera capitalizado, y pues por eso voy a intentar recordar un poco los resultados, las ideas principales que han salido de los dos primeros foros, de manera a intentar organizar nuestro día hoy con una primera parte igual de reflexión, de apropiación y de profundización de las ideas que hemos sacado de las reflexiones anteriores. Y después, en la segunda parte del día, a ver si somos capaces de profundizar o de proponer otras cosas, otras cosas más. Y lo que nos gustaría sería abrir una puerta un poco más grande sobre el cómo hacer, el qué hacer y cómo hacer, pero orientado a acción. Hasta ahora hemos reflexionado bastante sobre lo que tendríamos que hacer, pero bastante poco sobre cómo tenemos que hacerlo en términos de acción. Y a ver si podemos hoy dar un poco el rumbo, poner el rumbo un poco hacia esta idea de reflexionar en términos de qué hacer. Bueno, entonces, vamos a empezar con las ideas principales y después Kuro nos dará algunas cifras sobre la andagune, como los espacios rurales en el país vasco y veréis que hay cosas muy interesantes y preocupantes también, muchas de ellas, y que pone de relieve que es imprescindible inventar cosas que hacer para intentar dar otra dirección a estas tendencias que sí que las hay hoy en día. Entonces, en Seraini y Barcos, las diapositivas van a ser en euskera y yo voy a hablar en castellano, entonces pienso que todo el mundo podrá entender. La primera idea que sale es la importancia de las redes, unas redes que habría que hacer por un lado entre los pueblos pequeños, entre ellos a escala del País Vasco en su conjunto, pero también redes entre la gente que promueve experiencias, iniciativas. Entonces, una red un poco institucional entre los ayuntamientos vendría bien, nos parece, pero también una red que dé una parte importante a la gente que hace las cosas, que toma las iniciativas, que toma las iniciativas, que lanza experiencias, que gestiona proyectos, etcétera. ¿Por qué? Pues la primera idea es solidaridad, que los pueblos pequeños sean solidarios y sean capaces de trabajar de manera cooperativa o más cooperativa que lo que se hace hoy. La segunda idea sería la manera también, estas redes, de intercambiar experiencias, de confrontar, intercambiar experiencias. También salió la idea de un atlas de casos. En Serain, por ejemplo, se presentaron creo que 13 o 12 experiencias de pueblos de Navarra, de la comunidad autónoma de Euskadi y de Iparralde. Y de Cantabria. Y hoy de fuera también, algunos hoy de Irlanda y de Suiza, etcétera. Y entonces, la idea de constituir un poco un atlas, un documento donde todos estos casos se pueden encontrar, es una idea concreta que se hizo, pero la idea de hacerlo está bien. Después, la cuestión de cómo se hace, quién lo hace, cómo se empieza y es otra cuestión tan importante como la primera. Después, la otra idea es que tenemos la idea de construir un Euskal Herria solidario, un Euskal Herria que se habla entre sus territorios, entre Iparralde, Navarra, Euskadi, que entre estos territorios haya más intercambios, más acciones en común, más cosas que se hagan, más iniciativas transfronterizas también. Aquí estamos un poco lejos de la frontera, pero no tanto. De las fronteras, porque también hay una con Guipuzcoa, en otro lado, o Álava, y también con el sur, con Logroño, etcétera. Pero también tenemos un poco la tendencia en hacer cosas dentro de nuestros límites territoriales. Y es verdad que no hacemos el esfuerzo de ver, cuando tenemos una iniciativa en una de las tierras de Euskal Herria, pues de mirar si con las otras no habría algo que hacer inteligente y eso tendríamos que desarrollarlo. Y más allá, pues sería la idea de las redes, pues hay, creo, en todos estos pueblos, en todas estas experiencias que se hacen, hay mucho conocimiento que se desarrolla. La gente en su cabeza tiene conocimiento, sabe cómo lo han hecho, en qué han chocado, cuáles han sido las oportunidades, las dificultades, etcétera. Todo eso tendríamos un interés, igual se puede relacionar con la idea del Atlas, de ser no solo un Atlas de casos secos, así, pero también un Atlas que saliendo de los casos permita acceder a conocimiento implícite y a cosas que se formalizarían dentro de estas redes. La segunda idea es la importancia del entorno, del entorno natural, particularmente la cuestión energética. Ha sido debatida bastante la producción local de energía. Eso es una cosa que ha salido tanto en Serain como en Barcoche. Después, la idea también que la agricultura, que los agricultores y otros actores, pero principalmente ha venido del mundo de la agricultura, que los agricultores no solo producen productos agrícolas, sino que también producen entorno, producen paisajes, producen un monte habitable, producen un monte limpio, producen aire fresco, producen osasuna, como es salud, producen muchas cosas que hoy en día no se valoran cuando el agricultor vende, el campesino vende su kilo de puerros, pero esta producción la hace el agricultor y entonces es importante también conocer y reconocer, encontrar la manera de reconocer toda esta parte de la producción del medio rural, que produce cosas absolutamente indispensables para ellos mismos, pero también para la ciudad. La tercera idea en la parte de entorno está relacionada con la vivienda y, en particular, una cosa que sale, que a mi juicio también es una cosa muy importante, es qué hacer con las casas vacías que hay en los pueblos, y ya si hay algo que pensar alrededor de estos fenómenos que creo hay en todas las zonas rurales, casas que quedan vacías en los pueblos, y a ver si con eso hay alguna política pública o privada, movimientos cooperativos podrían hacer cosas con eso también, si se pueden pensar un poco iniciativas en el entorno de eso, particularmente en relación a la ambición que tienen muchas zonas rurales de atraer a gente que venga a instalarse en sus tierras. Sí, lo que tengo también que deciros es que cuando hemos pensado la fecha de hoy, la hemos pensado un poco mal, porque en Iparralde empieza hoy una manifestación gigante que se llama Lurrama, y que es la manifestación de todos los campesinos progresistas, alternativos, y que están reinventando una agricultura civilizada, voy a decir, orientada a localidad, a calidad, a creación de empleo y no supresión de empleo en el mundo rural. Entonces, todos los actores importantes de Iparralde que hubieran venido aquí, pues están todos en Lurrama, o interveniendo, o haciendo trabajos benévolos de organización, o lo que sea, pero ha sido muy difícil movilizar gente de Iparralde hoy. Y entonces digo eso porque uno de los actores muy importantes de este mundo de la revitalización del medio rural se llama Michel Berroco-Irigüen, y él hizo la conferencia introductiva en Barcoche, y pasó una parte importante de su tiempo explicando que el desarrollo rural no se podía hacer en contra de la ciudad, tenía que hacerse con la ciudad, y entonces viene detrás de eso un poco la idea de considerar territorios con una parte rural y una parte urbana, y imaginar proyectos de territorio, entonces, que serían proyectos que permitirían de gestionar, de imaginar los intercambios que se podrían hacer entre la ciudad y el mundo rural, y después, pues a nivel de lo que se trabaja y cómo se trabaja, pues eso, el principio de proximidad, y detrás de este principio, una agricultura que sea una agricultura virtuosa, es decir, hacia la agricultura ecológica, y también hacia una agricultura organizada en pequeños caseríos con gente, más que con química y con máquinas. Estos principios también han salido como principios un poco alternativos a las tendencias que conocemos hoy. A nivel de la gobernanza, la gobernanza favorecer todas las maneras, todos los modos participativos, también hacer que la gente sea creando iniciativas y tomando iniciativas, desarrollando proyectos, etc. La experiencia también enseña que no se hace así por operación del Santo Espíritu, sino que hay que organizar las cosas y a nivel de los pueblos, pues se están desarrollando ideas de fablab o de espacios donde se pueden discutir ideas nuevas, donde se pueden proponer proyectos y donde se puede encontrar, encontrar también para estos proyectos de desarrollo unas ayudas, no sé si profesionalizadas, pero con competencias por lo menos, para desarrollar estos proyectos. En francés hay una expresión que no sé traducir, que se dice tiers-lieu, es un lugar tercero, tercer espacio, que sería un espacio donde, pues en un lugar igual en un pueblo, la gente puede venir discutir de proyectos comunes y encontrar fácilmente unas competencias para ayudarles a desarrollar estas ideas. La segunda otra idea es involucrar los niños desde la escuela y que estos proyectos de desarrollo local tengan una relación con lo que se hace en la escuela del pueblo, que los niños sean metidos, enganchados con estas dinámicas y que tengan un poco la mente en esto, más que en el Facebook o el Twitter que viene de las Américas, no sé dónde. Otra cosa que sería a nivel político es decir que el medio rural necesitaría una discriminación positiva, es decir que políticamente haya una focalización, una reserva de medios para facilitar el desarrollo y las iniciativas que vienen del medio rural, no solo en términos de equipamiento e internet, pero también lo que es necesario, no digo que no hay que hacerlo, evidentemente es necesario, pero que sea para hacer algo y no solo para tener internet, que sea para hacer algo, es decir que también se desarrollen proyectos y que se pongan medios a nivel de los ayuntamientos, de las mancomunidades, de las diputaciones, de los gobiernos, etcétera. Después el principio de iniciativa, habría que desarrollar también este espíritu emprendedor, no quiere decir en el sentido neoliberal del término, pero sí que una sociedad no puede funcionar únicamente sobre la solidaridad, tiene también que tener un principio de iniciativa, de hacer cosas nuevas, de innovar, de inventar cosas y que tiene que andar sobre las dos patas, la pata de la iniciativa y la pata de la solidaridad. Y muchas veces, cuando se trabaja así, pues este principio de iniciativa queda un poco en segundo lugar detrás del principio de solidaridad y yo creo que habría que ponerlos los dos al mismo nivel y hacerlos interactuar. Y yo creo que una manera interesante de favorecer la solidaridad es crear empresas de forma cooperativa. Lo que hemos dicho antes, pues que muchas cosas se consideren como bienes comunes y se gestionen como bienes comunes, tanto la tierra, pero también hemos hablado del tier lieu, del tercer espacio, pues también una cosa de este tipo puede considerarse como un bien común y gestionarse no de manera administrativa por una administración, pero de manera cooperativa por los actores. Esa es la idea que también he dicho antes, que todas estas iniciativas es favorecer que tengan algo que ver con la agricultura, que se considere de verdad que la agricultura es la actividad base del medio rural y pues si se hace una, si hay una iniciativa sobre, pues no sé, una plataforma internet para hacer que los pescadores en los ríos pues tengan una plataforma por compartir sus cosas. Ya sé, por tener mi oficio hoy, consiste en ayudar empresarios jóvenes, ¿no? Y ya sé que eso que acabo de decir, de crear una plataforma internet para los pescadores, el pescador a la línea, los pescadores de línea, de caña, pero de río, no del mar, de río, amatores, pues, entonces una empresa se creó para hacer esta plataforma y ya son 10 personas y tiene el plan a finales de 2018 estar 25 asalariados en el proyecto. Yo pensaba que era una cosa completamente etérea y no, va. Y entonces 25 empleos se crean cerca de Bordeuses, pero bueno, es una iniciativa muy, muy buena, entonces este tipo de iniciativa también evidentemente hay que tomarlo y ayudarlo, pero hacer que también los proyectos que se eligen y que se ayudan tengan que ver con el desarrollo agrícola. Eso también es una idea que ha salido. Y después trabajar con el concepto de mercado, pero mercados, no mercado, el mercado abstracto, sino los mercados en las ciudades, los mercados de campesinos que vienen con sus hortalizas y cosas, ¿no? A nivel de la ciudad, trabajar sobre todo esta idea del abastecimiento y ver cómo en el abastecimiento se puede favorecer toda esta apertura cultural hacia el conocimiento y hacer un tejido de relaciones entre la gente que compra, los urbanos que compran y los que producen y que sea un momento de interpenetración entre el rural y el urbano y ha parecido a las reflexiones que hemos hecho que los mercados tradicionales son momentos o lugares que habría que favorecer para desarrollar esta complicidad. La otra cosa es pues darse a conocer, ¿no? Hacer que pues se haga una... Hemos hablado de la narrativa antes que se reflexione también en cómo vamos a presentar nuestras cosas, qué comunicación vamos a poner en marcha y hay un concepto que creo que no se dice en español pero que es la atractividad atracción o capacidad de atracción que sea una capacidad de atracción hay que evidentemente desarrollarla pero hay que desarrollarla no como una una cosa para atraer turistas y punto sino una cosa para compartir cosas con gente bienvenidos los turistas si respetan y si el carácter más hizo más o menos macizo de la de las olas de turistas que vienen respetan y permiten a la identidad de la idoneidad propia de la del pueblo de conservarse y de avanzar y después la última cosa es que esta capacidad de atracción sea considerada también no sólo hacia los turistas pero también hacia la gente que podría venir a instalarse ver lo que hemos dicho antes de las casas vacías a instalarse y instalarse igual en la parte agrícola o cerca de la actividad agrícola para eso entonces eso supone que pues el medio rural sea capaz de poner a la luz todas las cosas interesantes que tiene que enseñar a nivel patrimonial cultural a nivel también del patrimonio vivo actual mucha gente está haciendo cosas interesantes a nivel de la agricultura por ejemplo cambiando su manera de trabajar pues eso también hay que saber enseñarlo y capitalizar en eso eso es un poco todo lo que se ha dicho hasta hasta ahora y entonces si podemos empezar desde estos puntos pues bien bueno eguno angustioi de escarricas muchas gracias por haber venido esta mañana aquí yo no voy a no voy a abundar mucho en lo que ya ha comentado ya michel ni lo que ha dicho isaac simplemente quería recordar muy muy brevemente en qué marco se encuadra este proyecto de los pueblos pequeños en Euskikas Kunza que el año que viene cumplimos 100 años llevamos ya dos o tres años trabajando en varias áreas de trabajo una de ellas es la que en la que estamos un poco dirigiendo de alguna manera ya michel y yo misma que es un poco torquizuna irudicatu un poco imaginando el futuro y dentro de esa área que hemos tratado temas muy diversos en muchos puntos de Euskal Herria en pueblos pequeños en ciudades hemos ido un poco recorriendo toda Euskal Herria lo que hemos ido es definiendo una serie de líneas maestras de temas maestros que son los que vamos a desarrollar más en profundidad uno de ellos es precisamente el futuro de los pueblos pequeños o los pueblos pequeños del futuro como queráis llamarlo otro es el tema del envejecimiento de la población y otro de los temas es el tema de la sociedad del conocimiento o el futuro del sistema educativo como queráis llamarlo también entonces bueno viendo un poco el marco del proyecto y que este este foro de ANZIN se ajusta perfectamente a nuestra filosofía y también al marco geográfico porque como bien ha dicho ya Michelle empezamos hace un año casi casi exactamente en Serain luego seguimos en Barcoche en Suberoa y hoy estamos aquí y la realidad de ANZIN pues dentro de que tendrá muchas cosas en común con otros pueblos pequeños de Euskal Herria tendrá también muchas peculiaridades entonces bueno yo simplemente he sacado algunas estadísticas algunos cuadros no son todos ni muchísimo menos faltarían muchos pero tampoco quiero aburrir entonces lo único que he sacado es datos curiosos el primero veis aquí en la tabla que estáis viendo aquí atrás la tasa de crecimiento de la población en zonas rurales un poco comparativamente Euskal Herria con la Unión Europea el BRIC y el mundo entonces bueno ya veis que Euskal Herria que es la línea de arriba va o sea hacia abajo pero muy notoriamente son cosas curiosas sin más aquí la distribución de la población entre ámbito rural y urbano veis el azul más oscuro que es el ámbito rural y el urbano que es el azul más claro y veis que Euskal Herria también una vez más pues o sea fatal la población que habita medio rural es muy pequeña es un 12% es muy poquito todos sabéis que son los BRICS los BRICS es Brasil Rusia Rusia India China China y Sudáfrica son los países un poco emergentes son los BRICS sí perdón los otros son Euskal Herria es la línea de arriba EBS Unión Europea los 28 los BRICS es la verde y la sí la BRICS es la verde y el mundo mundial es la morada la que está un poquito espera que pongo el cursor esta esta es la del mundo y Euskal Herria eso es pero se ve que la la curva de Euskal Herria sigue picando sigue cuando el resto del mundo se ha estabilizado está bastante estabilizada y en este caso pues ves que cae pero en picado a partir más o menos de 2007-8 cae una barbaridad que es una tendencia muy propia aquí y que no existe tal como existe aquí en el resto del mundo ¿Cómo se define rural Barcato? ¿Cómo se define rural exactamente? Ya me has pillado ¿Rugal? Pues no lo sé no lo sé no te sé decir ¿Tú sabes? No diría que es el no urbano y el urbano se define con urbaciones ¿no? Sí Los institutos de estatísticas como el INSE en Francia pero no se comenzará aquí hace este cálculo de definir lo que es lo urbano hace ese cálculo El urbano se define por una distancia entre las habitaciones una distancia no superior a no sé hay unos ratios cuántos metros entre habitaciones si eres en una zona donde la distancia mediana está dentro de eso eres en la zona urbana y si no en la zona rural creo va a verificar pero sí 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 vivienda sí 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 bueno sitios o casas particulares pero edificios sí y aquí llegamos ya un poco al mapa al mapa vamos a ver varios mapas como ya habéis visto en el papel que tenéis curiosamente voy a marcar con el cursor la zona de tierra estella es un poquito esta zona y veis vais a ver en este mapa y en los siguientes que hay acumulaciones de determinados factores por ejemplo en este que es la evolución de la población los municipios con mayores pérdidas de población en el periodo 2008 2014 pues veis los colores oscuritos son los que más pérdida tienen y veis que aquí en la zona un poco oeste de tierra estella pues hay unos cuantos hay unos cuantos es preocupante el tema en este otro por ejemplo son los municipios más envejecidos y también veis podéis observar que es que los colores oscuros que son los más envejecidos pues hay una buena acumulación aquí también hay también en otras zonas de navarra evidentemente pero vemos que en esta zona en la que estamos se dan pérdida de población envejecimiento la presencia de jóvenes de 0 a 29 años también pues es escasita los colores oscuros son los que más presencia tienen y aquí pues bueno no hay demasiada presencia la presencia de la mujer en edad productiva digamos de 25 a 64 años aquí están los 15 municipios con menor presencia y vemos una vez más esto es tierra estella esta zona de aquí y vemos una vez más que hay unos cuantos que tienen poca presencia de mujer en edad productiva esto es clarísimo las comarcas con tendencia demográfica débil de toda Euskal Herria ya veis cuáles son está tierra estella enterita o sea la zona oeste y la zona este y la zona de de la montaña de Alavesa están aquí además de la zona de Roncal y toda esta zona del este Suberoa también sí pero veis que en esta zona en la que estamos pues vuelve a demostrar que es una zona con demografía con tendencia débil el sí 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 está Iparralde en estos mapas está Iparralde sí sí es esta zona esta zona un poco de aquí esta zona esto es Iparralde esto es esto es Suberoa esto es la Baja Navarra y esto es la PURDI sí 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 aquí se contemplan todos sí entonces sin embargo en cuanto a tema de servicios de asequibilidad y de accesibilidad de servicios no está tan mal la zona no está tan mal no es de las mejores pero tampoco es de las peores y aquí lo mismo o sea en el en el en el tejido productivo con capacidad tractora tampoco es de los peores vemos que está a la par Tierra Estella no no tanto la Tierra Estella del oeste pero está un poco a la par de comarcas guipuzcuanas o sea que no está tan mal a nivel de economía tractora con lo cual se hace más evidente que esa esa pérdida de población pues no se sabe no se sabe muy bien a la que se debe y este a mí me parece apabullante este mapa es un poco los municipios con riesgo de desaparición este mapa está hecho en 2012 pero veis una vez más que en la zona donde estamos sobre todo en la zona oeste hay unos cuantos pueblos con alto riesgo de desaparición una vez dicho esto una vez visto estos mapas que son evidentemente faltan muchos datos y se podría hablar mucho y podríamos estar hasta mañana con estadísticas datos mapas pero no es el objetivo de hoy y como sé que estéis deseando trabajar y aportar pues ahora lo que vamos a hacer os voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica y con un poco el marco teológico teológico perdón teórico perdón teórico que nos ha dado ya Michelle y un poquito con estos datos con estos datos que nos han colocado un poco que nos han situado un poco Tierra Estella Ancín y la comarca vamos a trabajar en dos grupos ahora nos vamos a separar vamos a hacer dos grupos en función del idioma uno va a ser en euskera y otro va a ser en castellano el de castellano va a ser en la primera planta ahora subiremos el segundo en la segunda planta el de euskera será en la segunda planta porque es un poquito más pequeño y estaremos trabajando un poco sobre el tema de un poco aportando cosas nuevas a los resultados o comentando o reflexionando sobre los resultados que ha comentado ya Michelle de los anteriores foros a la una más o menos pararemos e iremos a comer y a la vuelta retomaremos un poco para ya aportar cosas nuevas en los cómos los quién y los porqués e iremos a comer